Estoy buscando una nena que me quiera de verdad Que sea muy cariñosa y que me dé felicidad No tiene que ser bonita, yo solo busco su amor Ando buscando una nena y que me dé su corazón Para quererla, para adorarla, busco una nena que sea mi compañera Para adorarla, para adorarla, busco una negra que a mí me quiera de verdad Estoy falta de cariño, no quiero seguir así Yo busco nuestra mitad y la voy a conseguir Cuando busco una riqueza, si es poco a mí me da igual Ando buscando una nena y que me llene de verdad Para quererla, para adorarla, busco una nena que sea mi compañera Para adorarla, para besarla, busco una negra que a mí me quiera de verdad Busco una nena que sea mi compañera, busco una nena que me quiera de verdad Busco una nena que me quiera de verdad Que me quiera de verdad, que me dé su corazón de mil maneras Que me abrace, que me bese, que me diga que eso es un mundo es la vida Que me quiera de verdad, que me quiera de verdad Estoy buscando una nena que a mí me quiera de verdad Para darle cariño, para darle calor Estoy buscando una nena para entregarle mi amor, busco una Kiss me baby Oye mamacita Busco una nena que sea mi compañera, busco una nena que me quiera de verdad Come así mi compañera, busco una nena, busco una nena que me quiera de verdad De mil maneras que me abracen, que me besen, que me digan que soy su todo en la vida Que sea mi nena querida Gracias por ver el video